Creo que un partido que agradece al control del rebote y de nuestra agresividad en el rebote de ataque hemos conseguido paliar un poco nuestra falta de acierto en el tiro de tres puntos que nos ha generado un número de asistencias muy bajo, muchas pérdidas, algunas de ellas debidas a la buena defensa de Bilbao y otras muchas no forzadas, forzando algunas acciones con demasiado riesgo para cómo estaba el partido de igualado en el marcador. Nos daba la sensación de que teníamos el partido más controlado en sensaciones que en el marcador y creo que en el último cuarto hemos subido el nivel de acierto, hemos encontrado un jugador con un nivel de acierto y un nivel de inspiración muy alto que ha sido Jeremy Schenglin y le hemos dado el balón para que acabara de ganarnos el partido hemos mantenido una buena defensa, creo que algunos balones sueltos, algunos rebotes que se nos han escapado en el último momento nos podrían haber permitido coger una diferencia antes, pero también creo que sabíamos que Bilbao es un equipo que si le coges una diferencia muy temprano, ellos juegan bien, tienen jugadores con carácter, es un equipo que tiene mucho corazón y los partidos se hacen muy largos. Si hubiéramos tenido que hacer un plan, igual hubiera sido coger la ventaja al final del partido porque si no, Bilbao está acostumbrado a volver. Creo que contento, creo que es una victoria importante para nosotros para empezar este mes de locura y a descansar ahora y a esperar el partido del domingo. Schenglin ha hecho una actuación espectacular en el día de hoy. Sí, bueno, tiene estas cosas, es un jugador al que le falta un poco de continuidad, al que le falta saber leer un poco algunas cosas pero tiene mucho talento, tiene un físico espectacular, de máximo nivel y él está en ese proceso de maduración que seguro que le ayudará a ser un jugador como pensamos que es, de máximo nivel. El equipo pasó un momento difícil a causa de la COVID, tres partidos seguidos ganando después de esa situación, ¿cómo valoras esta racha? Bueno, no hay mucho que valorar. Al final, le voy a decir a Alex y es verdad, todo esto es nuevo. Nos hemos encontrado con que nosotros ahora podríamos ser un equipo con muchos problemas y sin ritmo y resulta que nos ha venido, no voy a decir bien, pero sí que a nivel de grupo, a nivel humano, notamos que el haber pasado esto juntos nos ha ayudado a estar más juntos, valga la redundancia. Y bueno, vamos a ver si esto nos ayuda a encarar de la mejor forma este mes. Ya visteis cómo fuisteis a Sevilla sin entrenar. Juego ha hecho un partidazo. Creo que esto es una situación nueva para todos y es bastante imprevisible cómo te puede afectar. Por ahora vamos bien, pero vamos poco a poco y ahora lo importante es descansar lo que podamos y prepararnos para jugar el domingo. Pues nada, es que ricasco y mucha suerte para lo que resta de temporada. Venga, millasquer, sordión. Bueno, Alex, en primer lugar te voy a pedir una breve valoración del partido. Bueno, yo creo que la puesta en escena ha sido buena. Estábamos con ritmo, jugando bien, cometiendo algunos errores tontos, pero más o menos en el partido. En la segunda parte, en el segundo cuarto yo creo que hemos estado igual, controlando. Es un partido difícil, un partido disputado. Yo creo que los dos equipos hemos estado muy bien. En el tercer cuarto más o menos seguíamos un poco más o menos en la misma línea, pero con demasiados intercambios de canastas. Y en el último cuarto yo creo que Senglin ha sido desequilibrante. Nosotros nos estaba costando meter y ellos les está costando meter, pero Senglin está encontrando cada vez la vía para meter. Y mucho en uno contra uno fácil, sin tener muchas ayudas. Y al final yo creo que ese ha sido el factor desequilibrante en ese momento. Entonces, bueno, creo que hemos hecho durante muchos minutos un buen partido. Más que otros partidos que nos han durado menos los minutos buenos. Y ahora hay que pensar en el siguiente partido, que es Estudiantes el domingo. Pregunta José Luis Blanco de Red Popular. ¿La baja de Balvin y Hakansson han sido determinantes? Bueno, Balvin es nuestro intimidador y Senglin ha metido nueve bandejas. Seguramente cambiaría si Balvin estuviera ahí, pero es ciencia ficción. No sabemos lo que nos hemos encontrado y está claro que Lude es nuestro recambio en el base y Balvin es nuestro cinco titular. Y les notamos, claro que los notan. Cualquier equipo que tenga unas bajas así los nota. Pero no es excusa. Yo creo que hemos hecho un buen partido y tendríamos que haber estado algo mejor en la defensa uno contra uno contra Senglin. La segunda parte de la pregunta, ¿cree que podrán estar el domingo? No lo sé. No sé si podrán estar. Ondra sigue con bastantes molestias. No sabemos el alcance exacto de la lesión. Y Lude, pues hay gente que pasa el COVID mejor, hay gente que lo pasa peor. Y Lude está mal pulmonarmente y le está costando bastante el integrarse con el grupo. El otro día intentó entrenar y únicamente estuvo dos minutos en el entreno y tuvo que parar. Alfonso Hernán pregunta, ¿qué te ha parecido Miniotas? Bien, ha hecho el trabajo. Lleva muy poco, llevaba dos días. No nos ha dado tiempo casi a prepararle. Pero en el momento que los pocos minutos que ha estado en pista, 17 minutos que ha estado en pista más el final, para que cuando se han ido hecho puntos, a ver si conseguíamos jugar con un cinco abierto, nos daba alguna posibilidad de abrir más el campo. Pero bien, ha estado bien. Yo creo que nos va a ayudar. Roberto Calvo de Deia. ¿Los problemas para defender a Senglin se han debido a que el equipo ha llegado justo de energía al final? Bueno, hemos llegado justo porque tenemos la rotación más corta. Nos faltan dos jugadores. Nosotros no somos un equipo de 15 jugadores, somos una plantilla corta. Somos 10, 11 jugadores, 12. Y bueno, pues hoy hemos tenido que jugar con Íñigo para poder dar algún descanso. Si encima Jelon y Joe han tenido faltas, se nos complica un poquito más. Una última cuestión. Arnaiz Gorriti de Gara. 31-46 en rebotes y 32 tiros libres concedidos. ¿Ha faltado contundencia o habilidad para cerrar la pintura? Bueno, nos ha faltado seguramente Ondra en ese aspecto, en el rebote. Es cierto que nos han cogido demasiados rebotes. Pero sobre todo posicionalmente, y es cierto también, que han tirado el doble de tiros libres que nosotros. Pero eso yo creo que no ha sido tanto en malas defensas, sino que al final han pitado faltas. Y han tirado, no sé, la diferencia ha sido 17 contra 32 tiros libres. Son demasiados para poder ser competitivo en un partido. Muchas gracias, Javier. Venga. Gracias.